La mierda de Norman Quijano fue elegido como presidente de los parásitos de la patria, digo de los padres de la patria. Y los del frente, los diputados mierda que no fueron reelectos o no alcanzaron votos regresan como asesores. En El Salvador tenemos una política tan, unos políticos tan puras mierda, tenemos una política tan mierda, como dijo alguien por ahí, estamos de la patada al empujón. Dice que va a ser austeridad, va el mierda de Norman Quijano. A ver de qué austeridad está hablando. Quizás de esa de cuando fue alcalde de El Salvador, que una camioneta como de 70 mil, 80 mil dólares la compró como 135 mil. O unos lapiceros cerotes que compró, que en el mercado valen una cora, los compró como 3 dólares cada uno. Algún suchero por ahí. Esa es la austeridad que quiere ese hijo de puta. Y los del frente también. Y los otros, putes que coma mierda, esos son parásitos que tenemos ahí, como diputados. Como ya Arena, o sea, hoy ya hacen lo que quieren, como Arena ya es mayoría en la asamblea, gracias a los pendejos que votaron nulos. Pero bueno. Callejas por Arena, que va para presidente. Gerson Martínez o el otro Alex, no se quede, que va por el FMLN. El Talibán este, que va por Nuevas Ideas. O sea, los tres son una mierda, una plasta de mierda. Pero para beneficio de estos tundos nuevos, el menos mierda de esas tres mierdas, es el transero ese de ahí. Coma mierda, esta mierda, esta mierda no va a cambiar casi nada. Ojalá no empeoren, estamos cagados.